No sé si alguna vez escucharon hablar del festival de Sydney, de Sydney Festival. Es muy popular aquí en Australia, por supuesto, popularísimo en Sydney. Es un festival que corre durante tres semanas en enero de todos los años. Se viene haciendo desde 1977 y convoca a centenares de turistas. Más de medio millón de turistas alrededor de Sydney durante esas tres semanas. Incluso turistas internacionales. Este evento convoca a más de cien diferentes espectáculos. Incluyen artistas clásicos, música clásica, exposiciones, conferencias, circo, música al aire libre. Algunos eventos pagos, otros eventos gratuitos. Y una serie de particularidades que hacen que realmente la gente se sienta convocada. Hoy le traemos nosotros un poquitito de lo que sucedió en el festival de Sydney de este año 2013. Un poquitito porque sería imposible darle un vistazo de cada uno de los tantos eventos que sucedieron. Pero este lo traemos en particular porque fue la delicia de los más jóvenes. O de los más chiquitos porque se trató de algo que estuvo allí, lo trajeron al comienzo del festival, quedó, no se tocó, no se movió, no hizo nada. Pero realmente trajo mucha gente. Esto no creo que haya sido visto en muchos lugares hasta el momento. Quizás lo ha visto en fotografías y quizás no sabía por qué estaba aquí en Sydney. Estaba por el festival. Los dejamos con esta atracción. Y al final de todo esto, los fuegos artificiales. Gracias. El origen del festival de Sydney o el Sydney Festival data de 1956, cuando se realizaba el Guarata Festival y que se hacía desde los finales de octubre hasta los comienzos de noviembre, coincidiendo con el brote de la flor distintiva del estado de Nueva Gales del Sur, Oceáneos Aswells, que era y es el Guarata. Era un importantísimo evento cultural que incluía desfiles de carrozas, competencias de arte popular, concursos de belleza, exhibiciones, teatro y la recepción del intendente de la ciudad en el town hall. El festival de Sydney, basado en este otro festival, fue establecido por el Comité de Sydney, el gobierno estatal y el gobierno de la ciudad de Sydney, con el objetivo de atraer el turismo en enero durante las vacaciones de verano y en general también se lo considera como la fiesta de la ciudad y lo que Sydney tiene para ofrecer al resto del país. En los comienzos de este festival, las actividades ofrecían release de automóviles antiguos, competición de barriletes, demostraciones de obediencia a canina y también bailes chinos. Hoy, podemos decir que se ofrecen más de 330 actuaciones en 100 eventos diferentes y con artistas de más de 17 países, cubriendo danza, teatro, música de todos los estilos, artes visuales, cine, circos y visitas como los roperos de Nueva York, por ejemplo, o la compañía de teatro de Rusia. Para todos los espectáculos se utilizan lugares como el Opera House, The Domain, el Jardín Botánico, Circular Quí y otros incluso se realizan en la ciudad de Parramatta. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. El festival de Sydney se realiza todos los años durante el mes de enero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!